Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC y estamos aquí como veis para jugar al Rainbow Six Siege y creo que es la tercera vez que lo intento, los servidores de Ubisoft van como el culo y nada, creo que eso no es novedad pero bueno, vamos a ver si conseguimos ya de una vez entrar a los servidores correctamente también vamos a ver si nos toca un equipo decente y si no nos meten en una partida empezada esos tres requisitos fundamentales, por Dios vale, especialistas de mí, las partidas de cartas terroristas, nada vamos a multijugador, vamos a darle caña casual quiero jugar, quiero jugar ya vale, me ha tocado seco con nivel 11, similar al mío vamos a ver si los busca rápido, si no, a salirse y a meterse esto es así, Matchmaking de Ubisoft, garantizado vale, Alberto Perla, Alberto Perla tiene un nivel de 50 vale, este me gusta más, este hombre me gusta más, va Alberto Perla Alberto Perla, me suena de algo, no sé si he jugado con él ya no sé si también el Matchmaking de Ubisoft pues como que busca a los jugadores con los que ha jugado y los junta o no sé, no sé cómo lo hará, pero es decir que es una puta mierda literalmente es una puta mierda el Matchmaking de Ubisoft tarda años, como estáis viendo, en busca de jugadores seguramente haya más de 50.000 personas jugando a este juego vale, Javierín que tiene un nivel de 18 y Nico 814 que tiene un nivel de 21 vale, el equipo en sí no parece malo, vamos a buscar un equipo rival, un equipo contrario, pero claro, a ver, ahora llega el 24 25, nada, 15 9, bueno, bueno vamos a ver si son españoles hola, ¿sois españoles? vale, de momento no me contestan, no quiero interactuar mucho con ellos porque básicamente no quiero que intercedan en lo que es la comunicación yo, vosotros y básicamente nos toca defender vale, vamos a elegirnos el pulse tiene muy poco blindaje pero tiene un arma que me gusta mucho que es la M10-14 es una escopeta con mucha potencia y nada, este arma y el explosivo remoto no, vamos a usar el alambre de espino para ralentizar sobre todo a los robots y a los atacantes vale, también para escucharlos cuidado no te me mueras Nico bueno, dicho esto estoy malo, estoy malo vale, vale, eso me gusta vamos a por tu equipo sí, sí, luego os digo la cuenta a vosotros para hacerme eso, para ¿para qué? ¿para qué? para seguirte, coño ah, vale, vale, bueno, la paso ya haciendo un poquito de spam, ¿vale? vale, vale bueno, luego veréis este vídeo subido voy a intentar no hablar mucho vale, ha pasado un dron, ¿vale? voy a intentar no hablar mucho para que me oiga la gente que me sigue vale, un dron fuera vale, tienen que estar vamos a puede que entren yo creo que vamos a ir vale, muy bien vamos a poner una a ver, no tengo alambre de espinos sí, por Dios vale, vamos a aguantar aquí básicamente vamos a sacar las cámaras y a ver si dónde están de momento no los localizo vale, no hay cámaras fuera vale, muy bien soy tonto soy gilipollas y soy de todo a ver pulse vale, buena barricada está de puesta alberto o perla sensor de latido activado vale, vamos a mantener un poquito el silencio también para ver si están por realmente no sé cómo funciona muy bien este sensor de latido cardíaco supongo que es un sonar veis que va dando vueltas ¿lo veis, no? ahí vale, vamos a ir colocando sensor de latido objetivo localizado tercera planta vale vale, vale está arriba si los conseguimos ver están arriba vale vale, perfecto perfectísimo gracias al sensor de latido cardíaco hemos averiguado que había uno ahí arriba instalando sensor hostiles vale, ahí hay otro seguramente lo está mirando vale pulse vamos con el pulse segunda planta vale, vamos a ir por vale, lo hemos visto ¿no? vigilando al enemigo vale, vale, vale hemos destruido un dron sensor de latido armado vale, de momento no vemos nada los escucho, lo estoy escuchando vale, está tocado está muy tocado el pulse el pulse lo que tiene la capacidad es de disparar vale, había una disparar muchos proyectiles de explosión bastante bastante agresivos a ver vale es que se han cargado todas las cámaras creo que tenemos las de ganar porque de momento vamos a ver a nuestros compañeros tienen bastante bien protegida como vemos la zona de de rehenes o de sedax no me queda claro vale, o entran a saco o no entran una de dos nada nuestra muy buena este compañero muy buena perfecto muy buen equipo muy bien vale, perfectísimo pues nada primera ronda ganada con este equipo magnífico y nada a ver como atacamos ahora como nos toca voy a elegir el maz era rey pues no lo sé la verdad creo que sí elegir para no coerme el profundo este y me lo cargue para ir elígete aquí te dé la gana si no son dos iguales vale pues vamos a ir con esto esta y la carga de demolición vamos a ir con el bote de humo vale vamos a ir con una que es dispara un proyectil perforante este proyectil lo que hace es revienta la pared mucho más que una carga de demolición de pared no sé lo que me ha dicho ese compañero pero bueno vamos a intentar ir con los drones primero a ver dónde estamos no nos vamos ya a la bodega de carga no no aquí ya no creo que estén lo dudo pero bueno esto puede ser vale nos estoy escuchando ¿cómo? ¿escucháis o no? sí, sí, sí tiene que estar abajo abajo de todo vale pues nos hemos salido por aquí malo esto de no encontrarlos permiso para atacar encuentren al rehen y vayan al punto de extracción creo que están por la parte delantera ¿eh? vale vamos a tirar una aquí vamos a usar una cámara vamos a ver si los podemos localizar vale si no tienen inhibidores eso es la primera vale sí, sí que tienen inhibidores estamos escuchándolo ya tienen inhibidores inhibidores vale pues vamos a dejarlo por aquí sí están por ahí vale vamos 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 buena buena esa vale 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 pues seguimos vamos a poner una carga de munición yo creo a ver si hay alguna porque deben estar abajo carga demoledora activada rehén encontrado hemos encontrado el rehén bien Alberto Parla bien Alberto Parla sin duda muy buena vale perfecto vale 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 están ahí vale es nuestra tenemos que entrar sí o sí vale ya saben dónde están eso es bueno porque está ahí está ahí tirado vale perfecto perfectísimo casi me cargo el rehén pero no pasa nada vale sigo en el pulse es un defensivo que me gusta mucho aparte que es el único que tengo desbloqueado creo que es una de las mejores habilidades que hay sin duda con el bandit el bandit es el que suelta descargas eléctricas no lo tengo claro el rock es el que tiene mucho escudo luego el doke es el médico y el mute creo que es el que es inmune al humo entonces no lo sé exactamente no lo sé ya os digo soy muy novato en este juego coge blindaje vale con blindaje amor ya hay un coche por ahí tío fuera coche vale vale pues nada creo que me he cargado hay un cerramiento que queda un cacho ahí vale ponemos aquí barricada bajamos atención el enemigo tiene visual del rehén vale pues vamos a ver las cámaras a ver por dónde pueden entrar vale este es nuestro equipo vale los tenemos aquí vale localizados eh vale ahora vamos con con el pulse hilando al enemigo vale aquí aquí yo creo que estamos muy bien puestos como veis nuestro equipo está muy bien colocado bastante bien colocado vale están aquí y vamos a ir la barricada se la han cargado no sé si ha sido buena esa está ahí está ahí está ahí está aquí está aquí está aquí majestic bueno vienen por debajo por debajo ha sido fallo el mío el no haber no haber mirado abajo tampoco me conozco muy bien el mapa pero bueno confío en este equipo aún quedan tres vivos vale perfectísimo muy bueno muy bueno este equipo es muy bueno está muy bien organizado tener en cuenta que no nos conocemos de nada también eso es importante estamos defendiendo Alberto Perla este es un crack pero de los grandes un saludo para él y nada yo creo que ya mi labor ha concluido con una ayuda una asistencia y tres muertes si el hombre que más ha muerto de mi equipo como no obviamente y nada muy bien Alberto Perla muy bien muy bien muy bien bueno pues chicos vamos a cortar por aquí vamos a ver si me toca otra vez este mismo equipo y juego con ellos otra rondita y también os lo subo vale os voy a subir dos vídeos hoy de esto espero que os guste 3-0 muy bien con el Alberto Perla que ha hecho un partidazo y hasta el siguiente vídeo o partido un saludo